Con el permiso de la Presidencia, muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados y diputadas. Acudo a esta tribuna para poner a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que dispone la inscripción con letras de oro en el muro de honor de la Honorable Cámara de Diputados, la leyenda centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública. El objetivo de esta propuesta es el de reunir, rendir un justo homenaje desde esta soberanía a la trascendente labor que ha realizado la CEP durante sus 100 años de existencia. El muro de honor que engalana nuestro Salón de Sesiones tiene como objetivo preservar la historia y honrar a las heroínas y héroes que han marcado nuestro devenir como nación y a las instituciones que han brindado un servicio importante a la sociedad. Curiosamente, hasta la reciente inscripción del Bicentenario de la Marina Armada de México, las únicas instituciones presentes en este muro eran instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Heroico Colegio Militar y la Heroica Escuela Naval Militar. En esta ocasión, pongo a su consideración que desde esta representación popular, brindemos un espacio a la Secretaría de Educación Pública en virtud de que durante 100 años se ha dedicado a la labor más importante en una sociedad, que es la de dotar de educación a su población. Durante sus primeros años, la Secretaría se vio fuertemente impulsada por un espíritu revolucionario y humanista, encabezado por el apóstol de la educación José Vasconcelos, que vislumbró la creación de una secretaría que fuera el eje y motor del rescate de la sociedad. Para alcanzar sus objetivos, la Secretaría generó una alianza con el Magisterio Nacional, que desde el primer momento se mostró presto al llamado vasconcelista de luchar contra la ignorancia a través de la llamada cruzada contra el analfabetismo. Desde aquel entonces y después de 100 años, las maestras y los maestros del país no han dejado nunca de demostrar ese profundo amor por la niñez y la juventud de nuestro país. Hoy más que nunca, manifestando con la importante labor que hicieron durante los días más duros de la pandemia, donde dieron gala de ingenio, el amor a su profesión y a la niñez de nuestro país. Durante su historia, la SEP hizo grandes esfuerzos para llevar la educación a todos los rincones del país, como el aumento de la infraestructura, la apertura de espacios de formación universitaria, la entrega de apoyos públicos y programas de becas, así como la aplicación de mecanismos para atender la inequidad y garantizar el acceso a la educación. Un ejemplo claro de ello es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que se encarga de que cada una de las niñas y los niños puedan acceder a los conocimientos básicos para su formación. El periodo neoliberal, como en todos los aspectos de la vida pública, dejó grandes estragos en la educación y quiso imponer la mal llamada reforma educativa, que buscó culpar del rezago educativo a las y los docentes, eludiendo las innegables responsabilidades de las autoridades educativas. Sin embargo, el rescate de la educación está en marcha. En 2019, en esta Cámara de Diputados, desde el Grupo Parlamentario de Morena, impulsamos la propuesta del Gobierno de la Cuarta Transformación para reformar los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución. Una vez logrado el objetivo, aprobamos la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Ley Reglamentaria en Materia de Mejora Continua de la Educación y la Ley General de Educación Superior, con lo cual frenamos el intento neoliberal de privatizar la educación, eliminamos la mal llamada reforma educativa y recuperamos el papel fundamental del Estado como rector de la educación. Además, le otorgamos el lugar que le corresponde a las y los maestros como agentes fundamentales del cambio y nos enfocamos en tener como prioridad a los educandos. La reforma es la muestra de que para el Gobierno de México, la educación es un tema prioritario. La Cuarta Transformación significa el rescate de las instituciones que se encontraban al servicio de unos cuantos para ponerlas de nuevo al servicio del pueblo. Hoy la SED llega fortalecida y renovada para hacer frente a los grandes retos que tiene por delante. Hasta el momento, el más relevante es el que trajo consigo la pandemia de COVID-19. Algo que debemos reconocer es que, a pesar de la pandemia, la Secretaría de Educación Pública se pudo adaptar de manera veloz y eficaz a las condiciones del distanciamiento social a través del programa Aprende en Casa para garantizar que las y los jóvenes de México no perdieran un año de estudios, lo cual fue fundamental para disminuir las afectaciones al desarrollo de los educandos. La Secretaría de Educación Pública en su centenario sigue demostrando su gran compromiso con la sociedad y con la juventud de México. Por ello, compañeras y compañeros legisladores, les pido todo su apoyo para respaldar esta iniciativa y hacer justicia a la educación del país. Gracias. Es cuanto.